Te juro que te mato como explote Te juro que te mato ¡Apeta! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en todo! ¡O sea, no! ¡O sea, buah! ¡Es que es un desperdicio estar jugando con este tío! ¿Cuántas veces he hecho de este cristal? ¿Pero tú sabes las veces que he hecho por culpa de este hombre y cristal? Tiene razón de salir a la casa, tío ¡Está arriba! ¡Aquí! ¡No, no, Sergio! ¡Aquí! ¡Es un espejito, tío! ¿Qué te pasa, Sergio? ¡Me estoy grabando, tío! ¡Me deja, deja! ¡Eh! Voy a sacarme un selfie, tío, con este ¡A ver, vamos! ¡No, no, no! ¡Selfie! ¡Selfie con la daña! ¡Selfie! ¡Selfie con la daña! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ole! ¡Miniatura! ¡Suscriptor invitado! ¡Aaah! Y suscriptor hambriento también Porque no para de comer el tío, madre mía ¡Sí, sí, sí, coño, chaval! ¡Cómo jala el tío, chaval! ¡Madre mía! Bueno, chicos, pues, ¿qué episodio es este, tío? Yo he perdido la cuenta, Sergio ¡Espera! ¡Cuatro, cinco, sexto! Yo lo llamaría el siete, pero... ¡No, sexto, sexto! ¡No, no! Tú no te fíes de lo que te... A ver, entonces mezclamos que no mezclamos Porque... ¡Qué tío más pesado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Tú grabas lo que te da la gana O sea, chicos Lo que veáis a ver en el canal de Johnny Parece otra serie distinta Ahí lo dejo, solo digo eso Pero bueno... El canal de... El canal de Johnny son las tomas falsas siempre Porque graba todo que no grabamos nosotros No graba la serie Graba lo que no hacemos Es algo muy raro, tío Pero bueno, chicos Estamos con Cubillo Con el primer suscriptor que traemos a esta serie de Natural Crash ¡Y Cubillo! ¿Qué tal? ¿Cómo? ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, no! Espera, espera, vamos a empezar... ¡No! ¡Hábladlo! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola, hola! Vas a ser el sheriff hoy de Polvado, tío ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espera, espera, espera Tony, Tony Vamos a empezar ya fuerte la entrevista A ver, Cubillo Elige de quién quieres ser suscriptor ¿De Tony o mío? ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Uy, chaval! ¡Eh! ¡Es que casi me matas! ¡Dame comida! ¡Que no tengo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que quieres comida! ¿Quieres comida, Sergio? ¿Eh? ¿Cómo me ves? ¡Te juro que te mato, eh! ¡Aaah! ¡Aaah! Eso es como decir a quién quieres más a papá o mamá, tío ¡Aaah! ¡Cubillo! Ven aquí, Cubillo Ven aquí, Cubillo ¡Qué grande eres! ¡Seguro que dice Johnny! ¡Cubillo! Es que me daría mucho, o sea Os dejaría muy mal Bueno, Cubillo El caso es que Seguramente ahora se está siguiendo la serie, ¿verdad? No, nunca Ah, nunca, vale Efectivamente Bueno, el caso es que ¿Sabes cómo funciona, chicos? El caso es que Vamos a ir trayendo invitados Por así decirlo Suscriptores Que sean activos en la serie Por así decirlo Que vayan comentando Etcétera, etcétera Y bueno, Cubillo Hoy, hoy Tú como primer suscriptor Johnny ¿Qué te he dicho de comentar de fondo? Es que te lo juro Estamos intentando explicar Y siempre está Johnny ahí Con su voz de fondo Que, que No se le entiende nada Y no hace más que eso Y es en plan Me dan una cana de tira Pegarle un sablazo espectacular, tío Madre mía, tío Madre mía, chaval Bueno, entonces Cubillo Lo que te voy a ir diciendo Tú como primer suscriptor invitado Por así decirlo Tienes la posibilidad de decir Bueno, básicamente ¿Dónde quieres vivir? Tienes dos cuadrados Para ti solito Y tienes que elegir uno Claro, a ver Decirte que yo soy El lado de Sergio Eso es El lado de Sergio Y el lado de Tony Eso es Mis casas son bonitas y seguras Y las de Tony No son ni seguras ni bonitas Con lo que tú eliges Ey, que tengo media vida, cabrón Yo voy a elegir A mí cuando me saqué el carnet de conducir Me dijeron que siempre que había que ir Por la derecha Entonces ¡Me ca- ¡Aaah! ¡Dolor! No te quiere ni tu madre, Tony No te quiere ni tu madre Bueno, bueno Vamos a leer los comentarios De los dos últimos episodios Tony, déjame entrar para matar a Johnny Sergio, queremos entrar para matar a Johnny Johnny, no te quiere nadie vivo Te queremos matar todos No te queremos, tío Espera Pues nada Te queremos untar todos, tío Para que veáis que leemos los comentarios, chicos Sabemos que queréis untar a Johnny Y poco a poco vais a poder entrar Unos cuantos de vosotros Para cumplir vuestra misión Dicho esto A ver Eh, dicho esto Vamos a empezar a construir la casa Y Johnny Espero que empieces a construir el cuadrado de fuera Que Johnny va a quitar su casa Para construir una casa Aquí al lado nuestro Aquí Efectivamente Vamos a intentar establecer ya Digamos que una democracia Como Dios manda Así que, bueno Básicamente Johnny va a poner dinamita Alrededor de toda su casa Y va a hacer capum A ver Eh, y cubillo Esta va a ser La Eh Donde vas a hacer la casa Donde está la madera Esta color No sé Y este suelo Este suelo de hierba Es donde va a ir tu pequeño huerto O sea Cada suscriptor tendrá Su pequeño huerto Y la casa Entonces Empezarás tú a hacer la casa O sea Como quieras Cubillo En este episodio En este episodio Estás tú Y tú vas a poner Las bases de tu hogar ¿Vale? Eh Obviamente en el siguiente episodio Pues entrará otro suscriptor Y continuará lo que tú has empezado No sé si me explico Eso es Sí Vale Y después Pues habrá otro Bueno En teoría El otro El suscriptor que venga En el siguiente episodio En teoría Debería empezar con el lado de mi casa Pedazo de cerdo Y nosotros Sergio Podríamos empezar a hacer También nuestras casas Sí, sí Yo también voy a empezar Sí Entonces Lo que vamos a hacer Ir al bosque A coger materiales Y Y vamos a empezar ya Yo creo ¿no? Uy yo Tú tienes básicamente Total libertad Para hacer lo que quieras Sí, sí, sí Este es tu episodio Y tú puedes hacer lo que quieras ¿Vale? Si necesitas algo en plan Yo qué sé Quieres madera, piedra Puedes entrar ahí al centro A la casa común Y coger lo que quieras ¿Vale? De los coches que hayan por ahí ¿Vale? Pero Pero Una cosa muy importante Que no lo has dicho Pero Nunca Le lleves la contra de a Tony No Ah, no, no, no Eso Bueno De vez en cuando te lo permito Pero solo muy de vez en cuando ¿Vale? Mira Están creciendo mis plantitas Abro la puerta si quieres Ahora entra Eso Madre mía ¿Ves? ¿Ves cómo te trato? ¿Estás seguro de que has escogido bien cubillo? Sí, sí, sí Está segurísimo O sea Vamos Dime que sí Podría matar a cubillo ahora Y quedarme con sus cosas Tengo un pico Es de hierro Es el único que tengo Te lo doy enseguida Es para hacer cuatro cosas aquí Es broma Toma, toma No me mires con esa cara Johnny No me mates Te doy enseguida Cuánto carbón, tío Ese carbón es Uff De importante Vale ¿Te puedes creer que carbón es de lo que menos tenemos, tío? Y es de lo que más abundan Minecraft Sí, sí, sí Es súper espectacular Mira, mira Carbón justo aquí Qué bien, qué bien Mira, más que se puede usar madera, tío Para cocinar Sí Ese es el punto fuerte, tío Bueno Dicho esto El año que viene Si eso me devuelves el pico Sí Ya está ¿Cuándo es el año que viene? El año que viene, ¿no? El año que viene Pues es justo después de tomarte las 12 uvas El año que viene vuelvo a España O algo así Eh, no, no creo ¡Ey! Cuidado Te dejan los árboles a medio talar, tío Me gusta tener bonita Es como Tony Dejad los árboles a medio talar A ver Yo solo los talo por dentro Dejad desde arriba hacia abajo No desde abajo Siempre acusa ¿Te das cuenta que este tío siempre acusa? Es en plan Dice algo malo Siempre como O Tony O Sergio O sea, siempre hacemos algo malo, Sergio Y después dice que se gana el odio de la gente Pues normal Pero si es que es un cabrón Oye Tú, tú, tú Tú te has matado con el pie izquierdo Pero Sergio 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 Sí Te estás haciendo la montaña rusa a mi costa, tío A costa de mi pico No, no, no Esto es para los dos, hombre La típica excusa Jolly, nuestra amistad Al año que viene la universidad Correrá peligro, eh Si Si vienes a matarme Por eso te he dicho Que te vengas ya A mi casa Al segundo piso Si no, vamos conociendo Vamos a tener que pasar bastante tiempo juntos Ah, que no Ah, que vais a ir conociendo ¡HUYEEE! Cuyo Cuyo ¿Huye? ¡HUYE YA! Tú, huye Sergio Ah, no hemos enseñado la entrada Yo no sé si vamos a enseñar Es que llevo un caca de episodios, tío Sí, 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 yo también, tío Madre mía Bueno, pues esto básicamente, chicos Es una entrada Que da al exterior Donde hay luces con las torchas Y queda todo en plan muy puticlub Eso es Eso es Y aquí, aquí, aquí En el exterior La fuente esta queda súper elegante O sea, que me encantó O sea, Sergio Sergio, te voy a decirlo En temas de construcción Es bueno Muy bueno Es bueno Es como un arquitecto así Yo qué sé Minecrafto Minecraftero No sé, por así decirlo ¡Mira, mira, chaval! ¡Uf! Ya está Ya hemos hecho la salida Esto no sé cómo hacerlo, tío Ah, estaba dejando cocinando Piedra de la preciosa Para poder Hacer mi casa Bien No, es para mi casa No para tu ¡Eh! ¡Qué cabrón! Buah, pues Esto ya quedó precioso, tío ¿Ha quedado precioso? Sí, y esto ¿Para qué he hecho yo? Ah, igual para abajo Podemos Piedad de la chatela Esto no sé si A ver, ¿qué madera es la que cocina? ¿La crafteada o la sin craftear? Eh, la sin craftear La sin craftear La sin craftear La quemas La quemas con carbón normal y corriente, ¿no? Eso es ¿Qué dices? Y entonces te genera ¡No! Que dura el doble Ah, bueno, que dura Pero si quemas O sea, si pones como carbón La misma madera También te quema También me quema, ¿verdad? Vale, pues voy a ir a talar, tío No tenemos hierro, ¿verdad? Primero el esto La tierra Un pico, un pico No, un pico, no Una pala ¿Tienes una pala? Entonces tienes pala, Johnny Uf Toma Te doy la que tengo ya usada Y voy a hacer otra Sí Así te corto ¿Qué dices, Cubillo? ¿Tienes pal? Pansi Buah, chavala Que me estoy jugando aquí Oh, Cubillo ya está construyendo, chaval ¿Sí? Sí, sí Vale ¡Ay! ¡No! 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 ¡Ay, Dios! Queremos tapar, no hacer agujeros Estaba, estaba mirando a esta ¿Eh? Se ve todo el mapa Por detrás ¿Qué ha pasado? Ah, no, no Ya está, ya, ya Sí Estaba mirando a Cubillo, tío Y te acuerdas como pusimos madera Donde había una mina, tío Pues se ha acabado la mina Y había tres creepers Más Algo más Tío, Sergio ¿Qué haces con los creepers? ¿Qué haces con los creepers? Yo estoy en una mina Increíble ¿En plan que los creepers, Sergio? No, sí Yo no soy Le quieren dar abrazos Claro Sí, sí, abrazos No te voy a describir Cómo son los abrazos ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ah! ¡Hostias! ¿Qué está pasando, tío? Estoy escuchando Muchas expresiones Eso no me gusta Yo estoy aquí picando En una mina En una mina Más peligrosa que nada ¡Ey! ¡Qué cabrón! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Help me! ¿Dónde estás? ¡Debajo! ¿Debajo? Mira Justo donde Está el agua Sí ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Estaba con mi espada! ¡Qué cabrón, tío! Estaba con mi espada Pedazo de cabrón Sí, vamos para arriba A ver Buah, chaval Buah, chaval Pon bloques, tío Ponemos bloques Ostras 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 Que voy a caminar la lava Uf Hola ¿Sí? Vale Nada, nada Que te veo Joder, tío Aquí hay obsidiana, tío Pero esa roca es la buena, Toni Se la ha petado Hay un cubillo Has puesto roca de la buena ¿Sabes lo que usa cubillo? Ha usado la roca buena de esta decoración aquí para subir Sergio, tengo Tengo En este sitio Obsidiana de la buena, chaval Y como se... Se ha mezclado un lago de agua y un lago de lava juntos, tío Coño ¿De dónde te crees que es aquello de obsidiana? Joder, chaval ¿Cómo se me está petando esto? De aquí no te lo aseguro Pero... Ah, ¿dices? Vale Y no se puede subir por aquí A ver, Johnny Ahora Donde te estoy haciendo yo la marca Es donde va a ir la... El límite del cuadrado Ok A ver, ¿vamos a explicar eso del cuadrado tampoco? Creo que no hemos explicado No ¿Qué estáis haciendo? Eh, lo que vamos a hacer es Eh, Johnny va a quitar su casa de ahí Y va a poner... Vamos a hacer una casa gigante aquí Sumando al cuadrado nuestro Otro cuadrado grande Para... Para que... Johnny esté dentro de nuestro poblado Entonces vamos a hacer más grande el poblado Aquí, no, no, no Johnny, aquí Aquí está el límite No, no, estoy rellenando Ah, vale, vale No Y ahí en plan de... Ah, vale, vale Eh, uy, uy, uy Es que es la jica No, no, no Es que... Voy a recuperar mis cosas Si es que... No, tío No, 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 no Creepers No salgas, eh No, hostias Cuatro creepers Cuatro creepers No, no, yo no salgo No salgo Esqueletos, venga Sí, quién da más Venga Sígueme todo Venga, eh ¿Cuántos has hecho? Hostia, ¿qué he hecho? A ti sí que te van a petar los gente, Sergio Joder Madre, qué es lo que tienes, tú Karma Vale A ver Espada Ven para aquí Perfecto Uy, este... Buah, chaval Oye, si tenéis huesos Cubillo, si queréis pan Te lo cambio por huesos Creo que ya sé lo que voy a hacer Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Ahí... Eh Que hay creepers en la puerta, eh Hay creepers en la puerta Cuidado No salgáis En la puerta de la mitad esa ¿Y en la fuente? Sí, eso es Cubillo No, no, en la fuente esta que sube no hay nada Dime Si me traes huesos De estos que tienen ellos bastante Ahí, al otro lado, al otro lado Yo te los cambio por pan ¡Peta! ¡Bieeen! ¡Bieeen, Tony! No, pero si ya no he sido Es que estabas tú muy cerca, tío Sí, sí, yo Yo muy cerca Esta no era Esta madera ¿Qué estás haciendo, tío? Es esta, es esta Joder, ¿qué estoy haciendo, tío? Hay un creeper tocando la puerta y no puedo salir, eh ¡No, no, no, no! Cuidado, cuidado Baja, baja Que no, que no voy a salir, tranquilo ¡Ah! ¡Que no me reviente de centro! ¡Ah! A ver ¿Veis que le mate? No, no, le voy a matar yo Vale, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea Se llama arco, 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 arco Sergio, te cojo un arco decente ¿Por la fuente puedo salir? ¿Ira por mis cosas? Sí ¿Y seguir construyendo una casa? Vale, sí Arco, ya está, ya estoy fijo, tío Ya puedo matar creeper sin tereso de explosión Vale Ah, espérate Lo que iba a hacer ahora es sentar las bases, tío, de mi casa Oh, experiencia ¿A quién se la estoy robando? A mí A mí seguramente No, a mí Yo estoy matando a todos Vale, ya está, eh Siempre todo, tío Libre de creepers, tío A ver, aquí cabía Comida A ver Oye, Toni Una cosa es que destroce las cosas Pero arregladas Me dejas Ah, vale, vale, vale Voy a traer la madera Voy a traer la madera ¿Me dejas destrozado todo? Ay, no tengo madera de esa Se ha vuelto a ir a cubillo ¿Tienes el cofre? No, tampoco tienes Sí No, tengo aquí Tengo aquí Ah, vale Es que yo no tengo madera Para arreglarlo Vale Y ahora Ahora Otra cosa Otra cosa El episodio, tío Está siendo 40 minutos de episodio fácilmente Uf Vamos a tener que recortarlo un poco No, tío Recortar, no O sea Si recortamos Las caídas de cubillo Se nos quedan 5 minutos Qué vano O sea, es un suscriptor con mala conexión Pero da igual Estoy aquí Pero tengo un poquito de lag Atrás A ver Entonces Lo que podemos hacer es Eh Me estoy quemando No sé No sé por qué Eh, cubillo Termina tu pared si quieres Y dejamos el episodio Por lo menos Para que el siguiente suscriptor tenga pared Vale Tiene dos muros Que vamos Eh, espera, espera Quitar esto Quitar esto Te ves Espera, espera Voy a Quitar esto Voy a acabar la pared Esta fila Quitar esta ¿Cuál? Sergio ¡Joder! Adiós, cubillo Dos paredes que haces Y una está mal Me cago en cubillo, chaval Y una la tienes que quitar, tío Es que cubillo No estás en lo que estás Yo voy a entender español Yo Yo no Otra vez que no cobras Yo solo hacer cemento Es que Prestar atención al muro este De la derecha Porque desaparecerá Tiene dos muros Y uno desaparecerá Que no te da la espalda A ver, espérate Me encanta tu jersey de Woody Pero, pero Ahí estás Bueno, chicos Pues ¿Qué episodio es este, Sergio? Eh, eh, eh Cerdos Cerdos Joder, mira dónde está Ioni, tío Mira dónde está Ioni todavía Es que este tío Parkour Bueno, chicos Pues dejamos aquí el episodio Sexto episodio de Natural Craft Con el primer invitado Me cago en Me cago en Pero me cago en Eh, eh Que me matas Que me matas No me he hecho nada Chaval, chaval No me puedo fiar de nadie aquí, tío Sergio, en ti confío Porque nuestra lista ya Pero si te ha pegado ellos Que no he sido yo Ah, que no has sido tú Ah, que ha sido Sergio Estaba Estaba moviendo a personajes Y te he pegado No me lo puedo creer, tío Me ha visto a un cubillo hacer cosas raras Para bueno Dejamos aquí el episodio Sexto episodio Con cubillo mirando a las estrellas No me tape, Jodi No me tape Pero, pero cubillo Está mal puesto Y tú y yo ni también, tío ¿Qué haces? Está topando No, 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 no Estáis que no estáis, tío Poneos ahí Ahí, uno acá al lado Pero ¿qué haces? Está dentro de mí, tío Vale, ahora No os mováis Madre mía, chaval Madre mía Es esto para despedir el episodio, tío Despedimos aquí el episodio El sexto episodio De Natural Crafts Saltando ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ahora todos agachados Venga Simón dice Todos agachados Claro que sí Madre mía Te casen todo Like favoritos Agradecen, chicos Punto de vista de cada canal Ahí en anotaciones Que os habremos puesto Pues al principio del vídeo Supongo Y nada más, chicos Gentilecia de trucoteca Aquí en el canal De, bueno En Minecraft Reads Mejor dicho Gentilecia de Son Goku Son bailes tan peculiares Gentilecia de Cubillo Esas paredes tan inútiles Y por parte de Johnny No hay nada más que decir Después del episodio Y poco más, chicos Adiós Bye bye Behind the Musgo Behind the Musgo Behind the Musgo Outro Outro Outro